A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de pena muera. A tu vera, a tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me muera. Mira que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino, de su casa la laverda. Y así mirando y mirando, así empezó mi ceguera. A tu vera, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, aunque yo de ese lo muera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!